Bordet, ¿no es cierto? Efectivamente, sí. 15 horas llega acá, inauguración de 12 viviendas, programa Primero Tu Casa, de Martín Fierro y Concejal Casas. ¿Vos vas a estar cubriendo o vas a estar formando parte de la comitiva? No, yo ya estaba haciendo cobertura de medio prensa, te decís. ¿Medio prensa para quién? ¿Para qué medio? Para el programa del Guish. Y si tu programa del Guish es un programa de cumbia y mensaje de los docentes, ¿qué cobertura vas a hacer? Bueno, en este momento estamos anexando también tipo noticias. ¿Estás anexando noticias? Sí, sí, porque estamos por levantar una página con el Gordo para capitalizar los seguidores de la justa. Como esas no están saliendo, nosotros vamos a hacer cosas. Claro, o sea que lo de ustedes va a ser únicamente por Facebook, no sitio web, sino por Facebook. Por Facebook, sí. Ya tenemos por Facebook y bueno, le dije al Gordo que vamos a poner una contraseña difícil, no va a ser que nos pase lo de Marcelo Benardelo. Que los ucranianos le hackearon. Que los cipos, la guerra ucrania, todo eso, le hackearon la justa. Che, pero ¿ustedes tienen experiencia en redacción de noticias? Sí, más vale. Más vale. ¿Vos a dónde escribiste? Sí, yo hice el curso de locutor, bueno. Te estoy hablando. Redacción de noticias, ¿qué tiene que ver el curso? Yo estuve con el Lachi y con el loco de siete páginas también de Federación. ¿Pongo dos? Hicimos cursos así de redacción. Pues no los terminaron, ¿no? Ah, boludo, en serio te digo, bro, nosotros sabíamos, boludo. Pero escribiste ya, más allá de estos cursos, ¿escribiste para algún medio o algo? Sí, no, Iván, más que nada nosotros vamos a hacer videíto. Videíto. Sí, vamos a salir tipo captura de noticias, vete, así cuando, por lo menos, más que nada los puteríos el fin de semana. Ah, eso es lo que van a capitalizar ustedes. Sí, vamos a salir a filmar a picada, vamos a hacer filmar todas esas cosas que pasan en la noche. Ajá, eso está interesante. Nosotros vamos a tener registro de eso. Pero por lo menos un mínimo texto tiene que acompañar este a los videos. Sí, por ejemplo, si vamos a Bahiano, por ejemplo, un título, Laciada en Bahiano. No podés poner Laciada o Gomiada. Gomiada en Bahiano. No, no se puede poner eso, ¿no? Se puso picante. Bueno, va a tener éxito. Sí, olvidate. ¿Cómo sería un clip bite de una noticia? Bueno, primero vamos a tener que explicar qué es clip bite. Es un gancho, es un gancho. Claro, un título llamativo para que la gente... Ah, bueno. Bite quiere decir carnada. Clic bite, viste cuando abrís los videos en YouTube y que están llenos de flechitas, dice, ahora se supo la verdad y hay una flechita que apunta ahí adentro de un tío. Sí, sí. Y no necesariamente es verdad. Sí, sí. Claro, no siempre es verdad. Sí, sí. No vas a creer lo que pasó, por ejemplo. Ajá. Esto lo cambia todo. Casamos y ponemos. Así, y así, así. Ella le dijo que iba a cuidar a su madre enferma. Ajá, bien. Sí. Bien. Le pasaron el dato y la cachó en el telo. No, tiene que ser algo... Porque ahí ya está resolviendo la cosa. Claro. Tiene que seguir rechazando. Entonces, ella le dijo que iba a cuidar a su madre enferma. Y no sabe lo que pasó. Ahí está. Sí, sí, sí. O esa le dijo que iba a cuidar a su madre enferma. Y más abajo pone así. O al lado tiene así. Al lado. Endivina dónde la encontró. O podría ser punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo. ¿Cuántos puntos suspensivos? Son tres nomás. Por eso, punto suspensivo, punto suspensivo, punto suspensivo. No, no se dice así. No se dice así. Vos me decís punto suspensivo y uno ya sabe que son tres. Ah, bueno. Tres puntitos suspensivos. Un punto solo no es un punto suspensivo. Y pone... Mirá dónde la casaron. Claro, algo así. Sí. Y la imagen de portada del video, sí, con todo lleno de flechitas. Sí, un círculo rojo. Ajá. Que no muestra nada en realidad, pero... Le dejó a cargo, le dejó a su madre a cargo las bendis y esto fue lo que pasó. Ah, todo eso. Claro. Después adentro es todo humo. El título es puro humo. Después adentro no es este... Eso se llama clickbait. Enganchar para que miren el video. Ya sé que es clickbait, así. Clickbait. Sí, sí. Ese es un actor de Hollywood. No, no tiene nada que ver con un actor de Hollywood. Bueno, pero entonces ustedes van a cubrir la visita de Bordet con... Sí, nosotros vamos a hacer el lado B. Ah, eso está bueno, ¿no? Lo que nadie se muestra es la visita de Bordet. El lado B, lo que nadie te muestra es la visita de Bordet. Eso vamos a hacer nosotros. Ajá. Bien, bueno. Porque para la gilada ya sabemos quiénes están. Para todo el boludeo ya sabemos. Nosotros vamos a mostrar el lado B. Está muy bien, está bien. ¿Y cómo pensás hacer ese lado B, no es cierto? Vamos a hacer... Vamos a casar y vamos a hacer con anteojos y así tipo preguntas CQC. Qué cliché. Pero hay que ser muy rápido, muy vivo para hacer preguntas tipo CQC. Ah, vale. Ah, vale. Vamos a pegar un buen churro antes, cosa está bien con la mente. Por ejemplo, a... No sé, a ver qué manera te podríamos ayudar con eso. Con el tema de las preguntas. Es buena la idea, sí. Es bueno mostrar el lado B. Después le... ¿Qué querés, bro? O sea... ¿Qué? Digo todas las cosas que me está pasando, boludo. Aquí es el personaje más abajo. El gordo, bueno, pero si el gordo Totón te está pasando idea. Es porque él... Sí, bueno, él dice, tiene la idea, dice que quiere hacer todo así, respuesta rápida. O sea, como viste, tipo, te hundí, te saqué, te metí. No podés hacerle... Y menos este, la cobertura este de... Claro, de... De bordet. ¿Menos de cobertura de bordet? A mí muy tape eso, ya, bro. No le hagas tanto caso al gordo Totón. No. Y lo que pasa es que, bueno, es que va a ser uno. Si el loco va a ser mi camarón... Camar... Camerama. Camarón más... Camarón. Pero a bordet, por ejemplo, cómo le... Si ese estilo se cusé, cómo lo encararías, ¿eh? ¿Al loco? A bordet, claro. Llego hasta donde puedo... Sí. Y le saco una pestaquita. Y se la muestra. No, empina un trago. Delante de él. Y ahí le digo... Vas que vas a tomar un trago, colega. No me podés decir que no. Ya sabemos. No, y otra cosa es que nosotros te damos una... Tenemos... Llevamos una propuesta. Ah, sí, bueno. Una petición. Una petición, sí. A ver. Para que... Ahí viste donde van a inaugurar las casas de esa madera. Sí, esto es... Allá en zona norte. Claro, el Güeni Barrio Chaco, José Iglesias y Pablo Estampa, ¿esto es? No, eso de los jardines. Ah, Martín Fierro y Concejal Casas, ahí. Sí, ahí. Doce viviendas, el primero de tu casa. Sí, que le cambie la parte esa de Martín Fierro, que le ponga el Nova. Le van a pedir el cambio de calle. Sí, sí. El cambio de denominación de calle. Que designe él, vamos a decir, como sea gobernador de la provincia, que una de las cuadras esa que le ponga el Nova. ¿Cómo es que le ponga el Nova? Y la altura, que sea todo 420.